Recorre César Rojas Colonias El Recreo y Centro con gran aceptación ciudadana. Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2012. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Prip Ben Panal, a la diputación local del Distrito 9, César Rojas Ravelo, recorrió calles del centro de la ciudad y del sector Santa Lucía de la Colonia El Recreo, donde recibió peticiones como Más Seguridad y Servicios Públicos, a lo cual el abanderado aliancista se comprometió a gestionar estas propuestas una vez siendo legislador. Durante su recorrido por las calles Sánchez Magallanes y Juan Álvarez de la zona centro de Villahermosa, César Rojas Ravelo fue bien recibido por las familias, a quienes les prometió ser un representante cercano a la gente, para llevar a la tribuna legislativa las voces ciudadanas que demandan mejores condiciones de vida. Todo lo que podamos hacer desde el Congreso del Estado y trabajando con Jesús Ali como gobernador y Luis Felipe Graham como presidente municipal de centro, para darles una mayor seguridad y protección, tengan la certeza de que lo vamos a hacer porque soy habitante de este municipio y soy uno más de ustedes amigos, afirmó a los lugareños.